Bienvenidos una vez más a nuestro canal, una voz contra la analogía, y vamos a comentar la hipocresía nivel máximo, nivel dios de Alejandro Sanz. Cuando digo nivel dios es simplemente hacer referencia a un manga, que es el de Dragon Ball, que nivel dios es como el máximo. Bueno, para los que lo vean no sabrán y los que no lo vean no sabrán, pero bueno, nivel máximo, o sea, el nivel máximo de hipocresía. Alejandro Sanz hablando del cambio climático el otro día en la cumbre del clima, o sea, cuando veáis este vídeo no vais a poder evitar compartirlo porque, o sea, os va a dejar absolutamente impactados la hipocresía de esta persona. Los artistas cuando se meten a cuestiones que están fuera de su ámbito suelen hacer habitualmente el ridículo más espantoso, pero es que en este caso, además, es que la hipocresía llega a niveles, como digo, absolutamente escandalosos. Vamos a ver primero el vídeo que os he preparado y después hago un comentario sobre ello. Vais a quedar absolutamente, vamos, estupefactos de la hipocresía. Y lo vais a querer compartir porque os vais a reír un montón a costa del hipócrita de Alejandro Sanz. Venga, vamos a ello. Lo voy a hacer, pero sí voy a decirles lo que yo voy a hacer. Voy a implementar un estudio de la cantidad de CO2 que emiten mis conciertos. Será la única manera de mitigar con acciones reales que contrarresten esta emisión. Pondré todos mis esfuerzos para que mis conciertos tengan como principio básico la energía renovable, los sistemas de transporte sean eléctricos o de otra energía no contaminante, o lo que sea necesario para frenar esto. Hombre, importantísima para todos nosotros, para el futuro de nuestros hijos, para nuestro propio futuro. Es algo mucho más urgente de lo que incluso creemos. Así que debemos prestarle mucha atención y debemos apoyar a todos los países que además se quieran sumar a esta lucha contra el cambio climático y darle todo nuestro apoyo. Les mando un abrazo y viva la cumbre del cambio climático. Es fundamental que sepamos la urgencia realmente de lo que nos tenemos entre manos. Yo no creo que haya nada más importante que eso ahora mismo. Por ejemplo, en España no hay todavía cargadores eléctricos o las gasolineras. Yo creo que es fundamental que se exija ya que haya esos cargadores para que la gente empiece a hacer la transición al coche eléctrico. Que esto va a ocurrir y además, como no lo hagamos bien, probablemente no solo lo sufriremos como un cambio climático, sino además económicamente va a ser un palo muy grande para toda Europa. Y hay que intentar conseguir ser personas con emisiones cero. Yo este año que viene voy a hacer un estudio de los conciertos, de cuánto se emite y vamos a intentar compensar eso plantando árboles o viendo cuáles son las opciones que nos dan las empresas que están dedicándose a ello y conseguir compensar lo que contaminamos con acciones. Aquí en España hay mucha concienciación en cuanto al reciclaje. Todavía nos falta ese paso. Porque a mí me hace gracia que los gobiernos hablen de aquí al 2050 ya no va a haber coches diéselos. ¿En serio? ¿Quién eres? Dios, porque, o sea, ¿quién sabe dónde vamos a estar en el 2050? Eso hay que cambiarlo y hay que cambiarlo ya. Retorno. Mr. Alejandro Sanz. Estamos a tiempo. Lo creo y lo sé. A veces sueña con mi alegría, su valentía. A veces sueña el planeta que le queremos. Señoras y señores, el mundo entero contiene el aliento y nos mira atentos. No les desabemos. Muchas gracias. Bueno, pues sí, en efecto, un tipo que tiene unos yates que consumen, bueno, no he hecho estudios, pero he estado mirando un poco y, bueno, es algo escandaloso, un jet privado, que es algo también absolutamente escandaloso, bueno, en fin, o sea, una persona que, vamos, que consume como mil de cualquiera de vosotros, pero bueno, da lecciones de moralidad y luego, además, nos dice que va a intentar limitar el consumo de CO2 en sus conciertos y que si se pasa, va a plantar árboles. Es que, de verdad, es que, ya es que, a ver, ciertamente cuando lees hablar te das cuenta de que simplemente, bueno, pues nos está diciendo algo de lo que no sabe ni lo que está hablando y que realmente, bueno, pues no debería entrar en eso, ¿no? Y lo de plantar un árbol, pues bueno, está muy bien, ¿no? Pero bueno, es absurdo. Bueno, pues es una hipocresía, el otro día lo hemos visto con Jair Bardem, lo acabamos de ver con Harrison Ford, lo hemos visto también hace poco con Richard Gere, cuando fue al barco, o sea, es decir, esta gente que realmente, yo siempre digo lo mismo y lo digo con los políticos, ¿eh? Y lo mismo digo para unos que para otros, es decir, jamás os fíéis de lo que os diga nadie, nunca, jamás, no, simplemente fijaos en lo que la gente hace. Lo que os digan, tú tapa la boca de la persona que está hablando y fíjate en lo que hace, eso es lo que esa persona es. Lo que diga, olvídate, no lo oigas, tápate los oídos y mira lo que hace. Eso es lo único que importa, lo que la gente hace. Tú fíjate lo que hace y esa es la verdad de esa persona. Jamás escuches a nadie, porque lo que te van a decir es lo que tú quieres oír o aquello que para ellos es lo mejor. Tapaos los oídos con todos y mirad lo que hacen. Si alguien hace lo que dice, esa persona es de aquella de la que os podéis fiar. Bueno, pues eso, que la hipocresía de Alejandro Sanz me parece extrema, vamos, de un nivel hasta aquí. Y bueno, pues vosotros sabréis, yo no me meto con él como cantante, al que le guste su música, a mí no me gusta, pero es uno de los mejores cantantes de la historia de España por los premios que ha conseguido y por el nivel de ventas, por supuesto. Nadie se lo va a quitar, pero yo creo que zapatero a tus zapatos. Y bueno, pues Alejandro, me alegro mucho que tengas un jet privado, un yate que te cagas, que contamines lo que te sale de las narices, pero no vengas aquí a decirnos que vas a plantar un árbol, cada concierto que hagas se encontrará en misión del CO2, porque se te dé el plumero y mejor te habías callado, te quedabas en tu yatecito y en tu jet privado, porque para hacer demagogia ya tenemos bastante con los políticos. Ya estamos hartos de que nos manipulen, estamos hartos de esta manipulación, manipulación que nos viene por todos los lados. Y por cierto, ahora que lo digo, no niego el cambio climático, yo no lo sé si eso no, lo que pasa es que tengo que decir otra cosa, a ver, es curioso que los ignorantes son muy atrevidos, y los ignorantes están muy seguros de lo que dicen, sin embargo los sabios casi siempre se cuestionan todo, esto viene de Sócrates, es decir, Sócrates su máxima era yo solo sé que no sé nada, sí, sí, para mí es el filósofo griego más sabio de todos, no sé si realmente existió, parece ser que sí, o fue simplemente una invención de Platón, bueno, no sé, yo leí todo lo de Platón, me encantaba la filosofía de Sócrates, ¿no? Entonces, lo curioso de esto es que los ignorantes están muy seguros de todo aquello que afirman, y sin embargo los sabios se lo cuestionan todo, yo no niego el cambio climático, porque te llaman negacionista, ya te están ahí ya directamente con un adjetivo peyorativo, te están tildando de algo malo, negacionista, no, yo no niego nada, yo cuestiono todo, que es muy distinto, no me creo nada y menos hay intereses económicos detrás, cuestionaros todo, negar, no, cuestionar, cuestionar, pensar, y démonos cuenta que en el 10.000 a.C. acabó la última etapa glacial, la última época glacial, estamos ahora en una época posglacial, lo que significa que lógicamente se va a calentar el mundo, eso es lógico porque se ha acabado la glaciación en el 10.000, yo no sé, o sea, no, me hago mis hipótesis, leo de un lado, leo de otro, hay ideas de un lado, hay de otras, es verdad que hay más científicos que apoyan el tema del calentamiento global y echan la culpa al hombre, algunos otros que no, pero bueno, me cuestiono todo, sobre todo si hay intereses económicos detrás, muchos intereses económicos, muchísimo dinero detrás y muchos intereses, por eso me lo cuestiono, no niego nada, me lo cuestiono, pienso y no me creo nada. Venga compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo, nos vemos en siguientes vídeos. Chau.